Para la industria y la ciudad, todos los rubros pueden disponer de las mejores marcas de neumáticos del mundo. En nuestra sala de ventas podrás encontrar lo mejor en neumáticos para las... Canal Digital 4.1 en la región de Magallanes y en sus señales Canal 4 Señal Abierta, Canal 30 de la Señal por Cable, Canal 10 en Puerto Natales, Canal 62 en Porvenir, Canal 42 Señal Claro, 95.3 FM, 590 AM y www.elpinguino.com. Con el auspicio de Ahora el vitrineo es online en el arte de vestir. Presenta Noticias AM en Pingüino Multimedia. Hola, buenos días. Bueno, ahí solucionamos los problemitas técnicos, ya estamos de regreso y comenzamos esta edición noticiosa de este día 20 de agosto, día jueves. Esperemos ahí que tengamos una buena jornada el día de hoy. Vamos a partir de inmediato con el detalle de informaciones, con los titulares. Estos son los titulares. Un mes le bastó a Punta Arenas para retroceder a cuarentena. Medida comenzará a regir desde el lunes. Desde el Gremio del Turismo confirman que no habrá temporada de cruceros. Banda dedicada al tráfico de drogas en la región de Magallanes fue condenada tras juicio presencial. Una mujer fue absuelta por el tribunal. Muy bien, y tomamos contacto inmediato con Meteorología porque hay una alerta por fuerte viento en la región de Magallanes. Para ello tomamos contacto con Patricio Mancilla. Patricio, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, bien, bien. Bueno, cuéntanos Patricio, se emitió una alerta por fuertes vientos para la región de Magallanes para el día de hoy. Sí, debería mantenerse con viento toda la región con intensidad más o menos entre los 60 hasta los 90 kilómetros por hora prácticamente durante todo el día. Esta condición debería replicarse, sí, hacia el día de mañana estamos esperando igual condiciones de viento, más o menos del orden de hasta 80 kilómetros por hora durante la mañana y ya en la tarde declinando a 70 kilómetros por hora. Pero la tónica prácticamente de los próximos días es la condición de viento, estamos hablando hasta el día lunes se tiene proyectado la condición de viento. Sí declina bastante desde el día sábado hasta el día lunes con intensidades promedio de hasta 50 kilómetros por hora. Perfecto. En cuanto a precipitaciones, ¿tenemos algo que se avizore? Sí. Bueno, el día de hoy algunas precipitaciones de tipo líquida principalmente y hay un cambio significativo hacia el fin de semana. Estamos hablando principalmente hacia el día domingo con precipitaciones de agua, nieve y nieve, principalmente en los sectores de Porvenir, Puerto Natales, Torres del Paine, ese sector ya debería estar con precipitaciones de nieve y agua-nieve. De hecho, las temperaturas no deberían superar los 2 grados sobre 0 máxima y las mínimas deberían andar del orden de los menos 1 y menos 2 bajo 0. Perfecto. ¿Y esto se debería mantener entonces durante casi todo el fin de semana? Sí, efectivamente, el fin de semana. Lo más cálido va a ser el día de hoy y hasta el día sábado de la mañana. El día domingo ya bajas temperaturas y el día lunes se vuelve a replicar la misma condición. Perfecto. Muy bien, Patricio. Muchas gracias. Gracias a ti. Que estés bien. Hasta luego. Hasta luego. Patricio Mancilla del Centro Meteorológico Zonal Austral en contacto hasta ahora con Pingüino Multimedia. Estás escuchando Pingüino Radio, la radio que más informa en la región. Y revisamos la portada del diario El Pingüino, su audición digital para esta jornada de jueves 20 de agosto. Puntarenas pagará sus pecados con cuarentena, dice el principal titular. Y la imagen de una fila extensa que se registraba también ayer en la capital regional. La medida fue difundida en el tradicional balance COVID desde el Palacio de la Moneda. Y comienza a regir del lunes 24 de agosto porque el fin de semana y festivos la comuna ya se encuentra confinada. El principal titular de la edición digital en los llamados, cierto, de otras informaciones. Chófer salvó de milagro tras chocar contra Reja del Parque María Betty. No se registraron lesionados. Ahí está la imagen de Juan Carlos Álvarez, hecho que también informábamos ayer en la mañana. No habrá temporada de cruceros en Magallanes. Cámara Austro Chile confirmó esta información. Desde ahí es de la página 3. En la página 14, antiguos garzones narran precaria situación en la pandemia. No trabajan desde marzo. Suspenden actividades de fiestas patrias en Puntarenas. Tres años o tras años de funcionamiento ininterrumpido. En la página 5, desbarata millonaria en cautación de cigarrillos. También con fotografía. La parte superior. El municipio busca construir parque natural en Laguna del Regimiento Budeto. Y administración será acomodado. En la página 10. Oposición valora acuerdo del gobierno con Celestino Córdoba. Mientras oficialismo está molesto. En la página 13. Cinco condenados y una mujer absuelta. Estás tras extenso juicio oral por drogas contra Banda Transnacional. Titulares del diario El Pingüino para el día de hoy. Pingüino Radio. La radio informativa de Magallanes. Titulares del diario La Estrella de Chirué. Visan 3.500 millones de pesos para impulsar obras en cinco comunas. Inversión fortalecerá el sector educacional de la isla. Fotografía destacada. Quellón indagan daño ambiental tras derrame de 30 toneladas de vísceras de salmón en la ruta. Sale esta fotografía de este camión en una de las rutas en Chirué. Familia busca docente jubilado extraviado en sector rural de Ancud. Otro de los titulares. Municipio coordina acciones para evitar tomas en sectores de Chunchi y desalojar a Ocupas. Evacuación marítima de cadáver desde Isla de Quellón tardó más de 13 horas. Y por último, Chirué redujo solo dos casos activos de COVID-19. Titulares del diario La Estrella. Porque Pingüino Radio es compañía permanente para toda la familia. Siempre buena música. Manténgase en el 95.3. Pingüino Radio. Tuvieron que excarcelar acusado de manoseos en la vía pública, pero para no poder realizar juicio oral por juez positivo de COVID. Este es el principal titular que trae a esta hora el diario argentino. Resumen policial.com.ar Se trata del caso de un empleado municipal de 40 años detenido el año pasado en relación a una serie de 7 ataques en la vía pública. Otro de los titulares, tras las excarcelaciones de vecinos, se manifestaron contra la dueña del departamento de Chacra 13, donde fue violenta juntada. Fueron excarcelados 7 de los 8 detenidos por la junta en cuarentena. Y un integrante de la prefectura fue detenido por intentar llevarse mercadería sin pagar en un supermercado a la anónima. Titulares del diario argentino, resumen policial.com.ar Diario, radio, televisión y página web. Esto es parte de la multimedia más grande de la Patagonia chileno-argentina. A partir de este momento, usted quedará informado con Pingüino Multimedia. El móvil de Pingüino Radio está llamando. Juan Carlos Álvarez Barría es la unidad móvil de Pingüino Multimedia. Tomamos contacto con él hasta ahora para saber qué es lo que ha ocurrido en las últimas horas y los hechos policiales también. Sí, ¿cómo estás, Luis? Muy buenos días. Buenos días, saludarte. Bueno, contarte una de las novedades que han ocurrido el día de ayer. Te cuento que justamente un conductor de un vehículo tipo Porsche condució su vehículo ahí en el sector de la avenida Pedro Aguirre Serra. Esto justamente le daño a lo que es el parque mediabético o a la intersección con Manuel Rodríguez. Cuando cruzaba esa intersección, ¿verdad?, por algún motivo, pierde el control de este vehículo, de este camión, y impacta fuertemente, ¿verdad?, contra la reja perimetral del parque, a lo cual no resultó lesionado. Yo creo que es una salvada milagrosa porque la reja quedó, quedó paño, quedó completamente rota, ¿verdad?, y el camión quedó tumbado a un costado a punto de voltar y de ese lugar. El personal de Carabineros llegó al lugar, tomó el procedimiento de rigor. No pertenecemos, no fue requerido, ya que no había personas lesionadas, ¿verdad?, en ese accidente de tránsito. Y el otro accidente que ocurrió bastante fuerte, de alta energía, en la intersección de Videla con Rómulo Correa, una esquina que ya muchas veces han ocurrido accidentes de tránsito, en ese lugar, ¿verdad?, una camioneta y un vehículo de la locomoción colectiva, un tránsito colectivo, colisionan, dejando daños evidentes en los dos móviles, pasó a llevar una cinética, sí, uno de ellos, ¿verdad?, una cinética del lugar que indica la esquina, a lo cual trabajó bomberos en el lugar, también en el SAMU, estabilizando, en total fueron tres, cuatro, cinco pasajeros, cinco personas lesionadas, tres pasajeros del tránsito colectivo, uno de la camioneta y el conductor, a lo cual justamente Pedro Alvarado, el capitán de la tercera compañía, nos señaló lo siguiente respecto a ese accidente, ¿verdad?, y nos daba cuenta de la cantidad de lesionados y cuál había sido el trabajo. ¿Qué? ¿Una colección de alta energía? En el cual eran dos hilos menores, habrían cinco personas lesionadas, en el cual tres salieron por sus medios y dos personas que estaban aparentemente en cinco, estaban atrapadas, en el cual el bombero tuvo que trabajar con herramientas hidráulicas para poder traer las dos personas. La dama que venía en la parte posterior estaba más complicada, tenía muchas más lesiones, conforme a lo que evaluó el SAMU, por lo tanto hoy ya fue la prioridad en sacarlo de forma inmediata. Ahí estaba Pedro Alvarado, el capitán de la tercera compañía, respecto a este accidente. Cinco lesionados de poste, fuerte colisión ahí en el sector de Videla, con todo el mundo correo. Luis, estamos en contacto en cualquier momento, informe cualquier noticia que tengamos en el curso de la mañana o del día. Perfecto, Juan Carlos, muchas gracias. Buenos días. Juan Carlos Álvarez, hasta ahora en contacto, desde exteriores, con el resumen, ¿cierto?, de lo ocurrido, y además sumar, ¿cierto?, una emergencia, una fuga de gas que ocurrió en el sector de la población gobernador Filipín esta madrugada y no ha ocurrido nada más hasta el momento que tengamos conocimiento. Por ende, igual vamos a estar atentos a lo que pueda seguir ocurriendo en la capital regional. Fue la noticia desde exteriores con nuestro móvil. Pingüino Radio, la noticia tal y como es. Y un mes levantó puntarenas para retroceder a cuarentena. Medida comenzará a regir desde el lunes en la capital regional. El anuncio fue realizado ayer por parte de las autoridades a nivel central y obliga al confinamiento total de nuestra ciudad. Las reuniones sociales, los brotes en las pesqueras y el poco sacrificio de una parte de la comunidad fue la que llegó a retroceder a puntarenas a una nueva cuarentena. La capital regional no entraba en cuarentena desde el miércoles 1 de abril cuando teníamos los peores números a nivel nacional. Hoy, la situación no es muy distinta. Magallanes está entre las regiones con mayor número de contagios por millón de habitantes y las hospitalizaciones comienzan a aumentar. De tres pacientes que el martes se encontraban en la unidad de pacientes críticos, pasamos hoy a siete y con dos conectados a ventilación mecánica. La situación es bastante preocupante. El ministro de Salud Enrique París que visitará la comuna más tardar el viernes fue enfático en su reporte diario. Las regiones con mayor aumento de nuevos casos confirmados en los últimos siete días son Magallanes con un 33% de aumento y Coquimbo con un 12% de aumento. Por supuesto que estos aumentos que son solo en dos regiones del país entre paréntesis en esta magnitud nos preocupan muchísimo y no pasamos por alto el aumento de los casos. Tampoco pensamos que con este aumento estamos haciendo las cosas mal. Tratamos de hacer las cosas lo mejor posible dentro de nuestras facultades y de nuestras posibilidades y contando siempre con el apoyo de los funcionarios de salud. La Ceremia de Salud Mariela Rojas rescató que hay preocupación en la autoridad sanitaria ya que en las entrevistas epidemiológicas que realizan para detectar contactos estrechos las personas tienen hasta 20 contactos es decir podría decirse que la mayoría asistieron a reuniones sociales y no cumplieron con las medidas sanitarias. Se han recepcionado antecedentes que nos dejan preocupados existen personas que han sido diagnosticadas positivas con COVID-19 y que declaran 20 contactos estrechos para contextualizar esta información aclaramos que se considera como contacto estrecho a la persona que durante dos días los dos días anteriores al inicio del síntoma mantuviera un contacto cara a cara por más de 15 minutos a menos de un metro y sin mascarilla. Llama la atención que varias personas en esta pandemia considerando medidas preventivas sugería desde hace ya seis meses digan que se han relacionado en dos días con 15 o 20 personas es decir estuvieron en algún evento social solo entre el lunes y martes se levantaron 12 sumarios sanitarios a personas que irrumpieron su cuarentena por ser contactos positivos en las últimas 24 horas se reportaron 36 contagios nuevos llegando a un total de 2.387 casos desde el inicio por segundo día consecutivo Magallanes se registró la positividad del día más alta del país con un 20% como parte de la revisión de casos que realiza permanentemente el departamento de estadística el EIS del ministerio se revisaron 56 casos que habían sido incorporados en junio pasado y que luego de un análisis de nivel central se verificó que ya se encontraban notificados por lo que hoy se procedió a descontar esta cifra así como la fecha Magallanes tiene ya 2.387 casos en total de coronavirus con una tasa acumulada de 1.338 por 100.000 habitantes la tasa acumulada es de 1.338 casos por 100.000 habitantes en el hospital clínico de Magallanes se encuentran 24 personas internadas 17 en aislamiento y 7 en la unidad de pacientes críticos dos de ellos conectados a ventilación mecánica el porcentaje de pacientes COVID hospitalizados en la región es de 14,2% la letalidad se encuentra en 1,03% el último mensaje es pedirle a la gente que no ha comprendido lo que es esta pandemia que por favor entienda que con esta cuarentena va a quedar un montón de gente un montón de personas que no necesariamente son empleados dependientes que reciben un sueldo mensual que necesitan salir a la calle para ganar su sustento su comida diaria así que pensemos cuando seamos irresponsables muy bien pues bueno ahora cumplir con las medidas para poder frenar esto como lo hicimos la primera vez no creo que cueste mucho vamos con otras informaciones en Pingüino Multimedia Pingüino Radio la radio informativa de Magallanes con el auspicio de ahora el vitrineo es online en el arte de vestir neumáticos San Jorge profesionales por siempre y para este invierno neumáticos Nancan es tu mejor opción Global Motors concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas neumáticos San Jorge 40 años junto a usted lo invitamos a visitarnos en nuestro tradicional local de la avenida principal de Zona Franca y conocer la más completa y variada gama de neumáticos y llantas para autos y camionetas y a los mejores precios neumáticos Mastercraft neumáticos Tancang y neumáticos Antares junto a las prestigiosas llantas de Aliación al lado neumáticos San Jorge profesionales por siempre ahora el vitrineo es online y en el artedevestir.com seguimos estando disponibles para ti 24 7 y con despacho a todo Magallanes porque yo me quedo en casa visita el artedevestir.com y llegaremos a la puerta de tu hogar El retiro de tu 10% lo estamos haciendo entre todos más de 8 millones y medio de personas han hecho su solicitud y casi 7 millones de chilenos ya disponen de su 10% nosotros seguimos trabajando para cuidar y hacer crecer tus ahorros vamos avanzando y todavía queda por mejorar Asociación de AFPs de Chile En Edelmag queremos cuidarnos y cuidar a nuestros clientes ya se encuentran abiertas nuestras oficinas comerciales con atención de lunes a viernes entre las 8.30 y 13 horas te recordamos respetar el distanciamiento social y el uso obligatorio de mascarillas para evitar aglomeraciones te invitamos a preferir nuestros canales no presenciales donde atenderemos todas tus consultas y podrás realizar tus trámites incluso informar la lectura del medidor recuerda comunicarte gratis al 800-800-400 visita nuestra oficina virtual en www.edelmag.cl escribe a nuestra cuenta de twitter arroba edelmag guión bajo sos o al correo electrónico atencióndeclientes arroba edelmag.cl edelmag comprometidos con tu seguridad tenemos la energía para Magallanes Servicio de Salud Magallanes informa recuerda que si tu examen salió positivo para COVID-19 o eres un contacto de los estrechos debes guardar sí o sí una cuarentena de 14 días si no lo puedes hacer en tu domicilio también existen las llamadas residencias sanitarias que son gratuitas solamente hay que llamar para solicitar alojamiento entre todos tenemos que cuidarnos de esta pandemia que está desatada a nivel mundial de Magallanes soy Davor y te invito a que juntos nos cuidemos para mayor información llama al Fono Residencia 800-726-666 Neumáticos San Jorge profesionales por siempre este invierno confía tu seguridad en nuestra experiencia y la calidad de nuestros productos con neumáticos Nancang tenemos una completa variedad de neumáticos de invierno con laminillas y clavos para automóviles camionetas y SUV si de atracción y adherencia se trata confía en Nancang y nuestros 40 años en el rubro visítanos en nuestro local de Zona Franca o en nuestro local de Bulne 01350 solo en Neumáticos San Jorge Texo GNP líder en conversión de gas natural vehicular contamos con los servicios de regulación y análisis GNC análisis de gases certificación de cilindros de GNC instalación de gas natural vehicular de taxis y colectivos y ahora instalación de gas natural para vehículos particulares visítenos en nuestra casa matriz en general salvo 0598 barrio Prat Punta Arenas contáctenos al 061 22 28 65 o al celular más 56 9 54 21 55 59 Texo GNV líder en tecnología líder en conversión a gas natural vehicular Ferro Sur ventanas de aluminio y PVC experiencia y seriedad precios muy convenientes compruébelo 36 años de experiencia fabricando ventanas de aluminio y PVC con precios insuperables en el mercado bueno, bonito y barato sí, lo escucho bien bueno, bonito o barato nosotros nosotros tu mejor opción en ventanas de PVC y el vídeo nuestros 36 años avalan nuestra experiencia visítanos Malmaceda 854 o no 612 22 49 12 consultas a ferrosurventas arroba yacu.cl ferrosur 36 años de experiencia en ventanas con el auspicio de ahora el vitrineo es online en el arte de vestir neumáticos San Jorge profesionales por siempre y para este invierno neumáticos Nankan es tu mejor opción Global Motors concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas Bueno, continuamos con más noticias de Pingüino Multimedia segundo bloque de informaciones vamos de inmediato con el detalle de estas y le contamos que diversas reacciones en la comunidad generó la cuarentena obligatoria que se impuso nuevamente en Punta Arenas diversas son las reacciones que generó en la comunidad de Punta Arenas la cuarentena obligatoria impuesta luego del alza sostenido de casos de coronavirus al ser consultados los transeúntes en el centro de la capital de la región de Magallanes algunos se mostraron de acuerdo por un tema de cuidado de salud pero otros realizaron sus descargos por lo que va a afectar su trabajo Mire, yo creo que el problema está como dice el refrán la culpa es del cojo o del empedrado pienso que las autoridades sobre todo la autoridad de salud ha operado malamente porque ella misma y todos los que trabajan en el ministerio de salud han estado declarando que durante tres semanas hubo un brote que empezó son las pesqueras ahora coincidentemente durante esas tres semanas no hicieron ningún examen en las pesqueras lo acaban de hacer hace una semana atrás así que yo estoy en desacuerdo que se tome esta medida y por último no se puede vivir en una cuarentena eterna la verdad es que me parece un poco tardía las medidas que están tomando porque Magallanes ya hace bastantes semanas está presentando una alza importante los contagios ahora bien si bien las autoridades han hecho todo lo posible también han sido negligentes desde ciertos puntos de vista ya no es extraño para nadie y para ninguno de nosotros que en Punta Arena subió los contagios por las malas fiscalizaciones que se han hecho a diferentes recintos estoy completamente de acuerdo la verdad porque con el fin de semana yo creo que no era suficiente uno no es el ejemplo porque bueno casualmente me pillaron en la calle pero por lo general uno sobre todo cuando es mamá no sale simplemente a pasear sale a hacer lo justo y necesario bueno ahora va a ser más complejo pero al menos los que es supermercados y negocios tienen la opción de traerte las cosas a la casa bueno por el tema de mi trabajo me parece mal porque me perjudica mis ingresos ya que nosotros dependemos de la gente que se desplace a diario pero por el tema de salud me parece bien porque la gente estaba muy irresponsable pero más que nada por el tema de trabajo me parece mal porque por mis ingresos es penca porque ya habíamos estado encerrados y ahora volver a encerrarnos nuevamente y ya nos habríamos liderado de la cuarentena y es penca porque ya ya teníamos todo hecho ya podíamos salir liberar jugar y ahora volver a encerrarnos ya es penca nuevamente el alcalde de Punta Arenas Claudio Radonich también lamentó esta nueva cuarentena pero fue enfático en señalar que lo primordial es evitar el aumento de los casos el problema que tenemos y es una situación que hemos reiterado es el problema social que viene vinculado directamente con una cuarentena total estamos hablando de miles de puestos de trabajo que van a estar suspendidos que durante muchas semanas durante el mes de abril estuvieron cerrados costó mucho levantar la cabeza y por eso que después de varias semanas con funcionamiento de los comercios de las peluquerías por ejemplo vamos a lamentablemente volver a cerrarlas es así que desde las 23 horas del viernes todo quien tenga que salir de su domicilio lo deberá hacer con un salvo conducto o solicitar permisos a la comisaría virtual de carabineros muy bien pues bueno las opiniones diversas que genera esta nueva determinación de el gobierno de dictar cuarentena total en Magallanes como en referente al mismo tema se confirmó que no habrá temporada de cruceros en la región de Magallanes el presidente de la cámara de turismo austro chile eduardo camellio afirmó ayer que este verano definitivamente no habrá temporada de cruceros en la región de Magallanes camellio expresó que los últimos meses se han cancelado todas las recaladas que estaban previstas para esta temporada debido al temor que ha generado la prolongación de la pandemia en todo el mundo según explicó estas recaladas estaban previstas desde el año pasado pero han sido canceladas sucesivamente por los distintos operadores turísticos internacionales por este motivo afirmó que el sector turístico regional se debe preparar para sobrevivir hasta octubre de 2021 fecha que es el momento en el cual podrían iniciarse realmente los primeros signos de reactivación del sector el dirigente gremial advirtió que lamentablemente esperar que iniciativas de reactivación antes de esa fecha no resultan realistas debido a los altos niveles de contagio que todavía existen en nuestro país y sobre todo en Punta Arenas donde acaba de dictarse una nueva cuarentena total bueno sin duda una situación que va a generar problemas a distintos sectores ante la no llegada de estos cruceros que eran también un impulso económico para diversas entidades música noticias el complemento perfecto en la radio que más se escucha en toda la Patagonia 953 FM Pingüino y las autoridades llaman al auto cuidado frente al retiro del 10% de la AFP y así evitar las estafas en nuestra zona un nuevo llamado a la prevención respecto al manejo del dinero en efectivo y transacciones electrónicas realizaron las autoridades regionales entre ellos el intendente de Magallanes José Fernández la coordinadora regional de seguridad pública Jennifer Rojas la Seremia del Trabajo y Previsión Social Victoria Cortés y la Seremia del Gobierno Alejandra Muñoz dando énfasis al cuidado que se debe tener presente a la hora de cobrar y usar el 10% de las AFP cosas tan sencillas como por ejemplo no entregar los datos sensibles copia de la Sedu de la Identidad datos bancarios no publicar en redes sociales cuándo ni cuánto dinero voy a recibir producto del 10% ya que esto nos hace completamente vulnerables a ser víctimas de un robo los adultos mayores que tengan que concurrir a cobrar su 10% hacerlo siempre en compañía de alguien también por ejemplo no contar dinero delante de otras personas las mujeres cuando retienen la cantidad de dinero pueden guardarlo en su cartera idealmente cruzada para evitar que esta pueda ser arrebatada y los hombres también no poner el dinero en la billetera en la parte posterior del pantalón es sumamente importante señalar que el retiro del 10% es completamente gratuito y no requiere de ningún tipo de intermediario son miles de personas que están en pleno proceso de recibir y girar de en bancos diversos montos ante el pago del 10% de sus ahorros previsionales oportunidad que lamentablemente aprovechan algunos delincuentes para estafar vía telefónica y o por internet a las personas ante esto la coordinadora regional de seguridad pública Jennifer Rojas explicó que la subsecretaría de prevención del delito está llevando adelante una campaña es importante mantener el cuidado para evitar ser víctimas de alguna estafa banda dedicada al tráfico de drogas en Magallanes fue condenada tras juicio semipresencial dentro de todos los imputados una mujer fue absuelta un nuevo llamado a la prevención respecto al manejo del dinero por más de tres semanas se extendió un extenso juicio que se realizó en las dependencias del tribunal oral en lo penal de Punta Arenas en contra de seis imputados cinco de ellos de nacionalidad dominicana y un chileno quienes fueron acusados por el ministerio público como autores del delito de tráfico de drogas siendo sindicados como una banda transnacional dedicada a la internación comercialización y distribución de esta sustancia ilícita la primera audiencia se llevó a cabo el pasado lunes 27 de julio y a medida que transcurrieron los días se debieron suspender varias jornadas debido a una cuarentena preventiva que instruyó gendarmería a raíz de la detección de casos positivos de coronavirus al interior de la sección femenina de la cárcel de Punta Arenas durante los días de juicio el fiscal Manuel Soto presentó las pruebas periciales documentales fotografías escuchas telefónicas además de la declaración de testigos y peritos como también se expusieron los testimonios de los imputados extranjeros Luis Portorreal Peralta Evangelista Rodríguez Gómez Giancarlos Sánchez Toribio los hermanos Julio y Jorge Ledesma Ramón y del chileno Fabián Borges Troncoso precisamente el persecutor logró establecer que Portorreal Peralta era quien coordinaba permanentemente la entrega de droga ilícita a distintos distribuidores de Punta Arenas incluso trasladándose hacia Perú para su envío contando como brazos operativos de la comercialización a los demás acusados de esta forma el tribunal dictó su veredicto durante la tarde de ayer siendo Portorreal y Borges condenados como autores de tráfico de drogas mientras que los hermanos Ledesma Ramón además de Sánchez fueron declarados culpables por microtráfico de sustancias ilícitas y finalmente la imputada Evangelista Rodríguez resultó absuelta de los cargos que había formulado en su contra en la fiscalía el cliente Evangelista Rodríguez fue absuelta de la acusación que dirigió el Ministro Público en su contra como supuesta coautora de un delito de tráfico de droga es lo que ella ha venido sosteniendo durante todo el tiempo en que ha estado en prisión preventiva si bien desagradable claro es que justamente como hemos señalado este juicio o sea esta causa viene desarrollándose desde el mes de agosto del año pasado por lo tanto representada ya ha cumplido un poquito más de un año de privación de libertad lo bueno sí es justamente resaltar el hecho que finalmente como resultado del término de este juicio que duramos o sea estuvimos en el juicio durante bastantes jornadas más de dos semanas finalmente se logró lo que se perseguía por parte nuestra y era justamente la declaración de absolución de evangelista en este sentido las penas que arriesgan los condenados podrían tener ciertas modificaciones ya que en un principio el ente persecutor había pedido 10 años de cárcel efectiva para todos los imputados no obstante tras concluir el juicio los defensores solicitaron en la mayoría de los casos que se reconozca la colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos como una circunstancia atenuante lo cual se conocerá a las 12.30 horas del próximo martes 1 de septiembre en la respectiva audiencia de lectura de sentencia 95.3 en FM y 590 en AM estás en sintonía de tu emisora de siempre Pingüino Radio y en otras informaciones del ámbito policial carabineros y aduanas realizaron decomiso de cigarrillos argentinos en dos domicilios de Punta Arenas un nuevo llamado a la prevención respecto al manejo un amplio procedimiento realizó personal de aduanas junto a carabineros para incautar cigarrillos que estaban siendo comercializados a través de redes sociales esto luego de un trabajo de inteligencia realizado por los funcionarios de la CIP de la primera comisaría de carabineros junto a personal de fiscalización de aduanas a raíz del anterior fueron 960 cajetillas de cigarros las que se incautaron equivalentes a 96 cartones que se mantenían ocultos en dos domicilios luego de los allanamientos y previo a las autorizaciones respectivas se pudo detener a dos personas las cuales quedaron en libertad al respecto Rodolfo Valenzuela director regional de aduanas se refirió al tema junto al comisario de la primera comisaría mayor Alejandro Lepín esta es una coordinación con CIP de carabineros y los demás funcionarios y los funcionarios de nuestro servicio donde se hizo un operativo en zona secundaria en dos domicilios donde se obtuvo el resultado de 96 cartones con aproximadamente un millón y medio de pesos pero y que equivale a derechos dejados de percibir por dos millones y medio de pesos se coordinan con las fiscalías y con aduanas con el servicio de aduanas realizamos estas fiscalizaciones y vamos obviamente no tan solo fiscalizando sino también controlando constantemente y en este caso hemos tenido un muy buen resultado como ustedes están viendo los antecedentes están en manos de la fiscalía quienes deberán determinar el ingreso de los cigarrillos a nuestra zona tratándose de un delito de contrabando por lo que las personas deberán comparecer ante la justicia hartos negocios ahí se van a ver afectados por esta situación continuamos con más noticias también desde otro ámbito y también importante porque fíjense que la municipalidad propone convertir la laguna del regimiento Budeto en un parque abierto para la comunidad el alcalde de Punta Arenas Claudio Radonich y el concejal Germán Flores acompañados además de la Ceremi de Bienes Nacionales de Magallanes Francisca Rojas se hicieron presentes en el terreno del regimiento Budeto para analizar la posibilidad de transformar la laguna del sector en un paseo familiar de tres hectáreas mediante la modalidad de comodato el objetivo es tener otro espacio para que las familias se diviertan un lugar que permita la conexión con la naturaleza y de respeto al medio ambiente porque queremos como municipalidad pedir formalmente el comodato de estas tres hectáreas que sea un lugar de entretención de diversión para la familia magallánica que nos vincula aunque ya no está la laguna congelada como antes si tener un lugar de protección del medio ambiente un parque urbano en un lugar que no hay grandes lugares no hay tantas plazas cerca pero que nos que nos conecten finalmente con el medio ambiente así que estamos contentos es un tema que lo queremos hacer con mucha convicción con mucha responsabilidad hay muchas cosas que tenemos que ir trabajando con el ejército con el ministerio pero está la voluntad de la municipalidad que este lugar que hoy está cerrado se transforme en un parque quienes asistieron a la actividad en terreno indicaron que es difícil dar fechas de cuando podría estar lista la obra pero sí explicaron que primero solicitarán formalmente el comodato que primero será de cinco años en paralelo pedirán otro comodato que sea de mayor tiempo el cual debería definirse en Santiago con lo anterior esperan poder solicitar fondos regionales para llevar a cabo las obras el alcalde Claudio Radonich indicó que contemplan incluir organizaciones medioambientales para que sean parte del proyecto ya que hay aves y otros elementos a considerar que deben ser tratados con cuidado por su parte el concejal Germán Flores recordó que la solicitud para dar comienzo a la iniciativa la hizo a comienzos de año con la esperanza de que pueda ser de ayuda y sea un panorama para la comunidad de igual forma espera que se le dé el valor que merece la reconocida laguna del regimiento pudeto a principio de año plantee en el consejo municipal la posibilidad que esto fuera y quedara en manos de la municipalidad ¿para qué? para convertir este lugar en un sector de atractivo turístico en un interactuar con la naturaleza para los estudiantes para nuestros parvularios para la comunidad en fin y de esta forma entonces darle un valor que se merece este lugar que este es un lugar con historia todos sabemos los magallánicos sabemos cuántos inviernos acá fueron inmemorables así que por lo tanto es la idea es esa recuperar este sector para la comuna puntaena pero más que todo que tenga un espacio de recreación de contacto con la naturaleza y a futuro como decía la Ceremi ver la posibilidad de que esto pase a manos o administración de lo que es la agrupación humedad tres puentes la Ceremi de Bienes Nacionales Francisca Rojas recordó que el terreno del regimiento pudeto pasó a ser fiscal siendo un espacio de 35.000 metros cuadrados acá sabemos que los magallánicos han tenido un vínculo con este lugar antiguamente sabemos que aquí se patinaba se patinaba en hielo la gente venía hoy día lamentablemente bueno ya no se cojera la laguna pero queremos lograr un lugar de nuevo de encuentro para la comunidad que hace falta igual en nuestra en nuestra ciudad también es importante señalar que este es un lugar hoy día de conservación también de la fauna de concretarse el proyecto la laguna del regimiento pudeto volvería a estar al alcance de los ciudadanos con la oportunidad de recordar momentos de la infancia pingüino multimedia información para la gente es en región con el auspicio de ahora el vitrineo es online en el arte de vestir neumáticos San Jorge profesionales por siempre y para este invierno neumáticos Nancan es tu mejor opción Global Motors concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas neumáticos San Jorge 40 años junto a usted lo invitamos a visitarnos en nuestro tradicional local de la avenida principal de Zona Franca y conocer la más completa y variada gama de neumáticos y llantas para autos y camionetas y a los mejores precios neumáticos Mastercraft neumáticos Tancang y neumáticos Antares junto a las prestigiosas llantas de aliación alado neumáticos San Jorge profesionales por siempre ahora el vitrineo es online y en el arte de vestir punto com seguimos estando disponibles para ti 24 7 y con despacho a todo magallanes porque yo me quedo en casa visita el arte de vestir punto com y llegaremos a la puerta de tu hogar la historia es ahora contémosla juntos participa en la nueva versión del concurso de cuentos breves magallanes en 100 palabras envía tus relatos en triple W punto magallanes en 100 palabras punto CL hasta el 16 de octubre presentan en app y fundación plagio entre todos nos cuidamos con el propósito de resguardar la salud de la población y evitar salir de casa gasco magallanes invita a sus clientes a usar los canales remotos como el call center llamando al 61 228 mil la sucursal virtual en triple W punto gascomagallanes punto CL donde podrás pagar tu cuenta en línea y acceder a registros históricos entre otras cosas conoce otras alternativas de pago al reverso de la boleta y en nuestra web en donde puedes suscribirte en la sucursal virtual y solicitar tu boleta por correo electrónico gascomagallanes calor natural oiga Juanito comenzó a caer nieve y yo estoy preocupada por el forraje de nuestras vacas y ovejas pero no se preocupe tajanto hija acuérdese que encontraramos el seguro ganadero en INDAP que cubre las pérdidas que provoca la muerte animal incluso los ataques que pueda sufrir de otros animales usted también asegure su producción con los seguros agropecuarios de INDAP para más información visite www.indap.cl porque la agricultura no para lo seguimos apoyando INDAP Ministerio de Agricultura Gobierno de Chile Gastromax y su gran impacto comercial invitamos a todas las empresas como restaurantes hoteles cabañas supermercados y comercio en general a prepararse para equipar sus instalaciones y brindar un buen servicio a sus clientes Gastromax ahora con un crédito blando a seis cuotas sin recargo Gastromax líder en equipamiento gastronómico hotelero hotelero y comercial Gastromax buenos precios garantía y entrega inmediata Gastromax Baquedano 643 en Puerto Natales Balmaceda 501 en Punta Arenas Global Motors con su escenario oficial de Nissan en Punta Arenas porque estamos contigo te invitamos a confiar en Global Motors para que vivas la experiencia Nissan ubícanos en calle 1 Sur sitio 75 Manzana 13 Fono 953 47 8800 Zona Franca Taller Avenida Costanera 029 Fono 954 028202 Punta Arenas Recuerda Global Motors es el único concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas Neumáticos San Jorge profesionales por siempre este invierno confía tu seguridad en nuestra experiencia y la calidad de nuestros productos con neumáticos Nancang tenemos una completa variedad de neumáticos de invierno con laminillas y clavos para automóviles camionetas y SUV si de atracción y adherencia se trata confía en Nancang y nuestros 40 años en el rubro visítanos en nuestro local de Zona Franca o en nuestro local de MOLLE 01350 solo en Neumáticos San Jorge Atención Punta Arenas quédate en casa nosotros vamos por tu encomienda retiramos tu encomienda en la puerta de tu casa puedes pagar con Transbank o en efectivo llámanos a nuestros teléfonos 612-22-1812 612-24-2313 coordinamos el retiro de tu carga y encomiendan los siguientes horarios en la mañana de 9 a 12 30 horas en las tardes de 15 a 18 30 los valores de retiro en domicilio son de 2 mil pesos dentro del radio urbano somos la marca patagónica somos buses Fernández las tuberías y llaves que están en el exterior de nuestros hogares tienen la función de conducir el agua potable que consumimos a diario por ello es muy importante cuidarlas especialmente durante los meses de bajas temperaturas para evitar así el congelamiento y el mal funcionamiento de la red interior de agua potable protege las tuberías y llaves exteriores de tu hogar con materiales aislantes adecuados cuida tus instalaciones sanitarias hazlo por ti y por todos es un consejo de Aguas Magallanes por ti por nuestra ciudad ya conoces el servicio delivery de carnes natales agréganos al whatsapp de pedidos más 569-3940-5292 preparamos tu pedido y te lo entregamos en la puerta de tu casa llevamos a tu hogar los mejores cortes de carne patagónica de producción local a barrotes en general lácteos pan frutas y verdura esto y mucho más quédate en casa juntos saldremos de esta en carnes natales queremos que te cuides y no salgas de casa carnes natales mercado patagónico minimarket y distribuidora de frutas patricio días ahora también en su nueva sucursal frutas verduras abarrotes en general carnes pollos cecinas jugos bebidas y mucho más amplios espacios y con la mejor atención calidad y precios que nos caracterizan Arauco 1698 esquina Bellavista barrio San Miguel visítenos lo estamos esperando termo austral limitada fábrica de ventanas de pvc tiene para usted ventanas en línea americana fijas y correderas y en línea europea somos una empresa regional con más de 35 años de experiencia y capacitación en magallanes realizamos pedidos para empresas particulares e instituciones visítenos en señoret 119 fono 612 24 2765 consultas al correo ventas termo austral arroba gmail punto com termo austral más de 35 años al servicio de la comunidad que hora es pingüino es la hora 8 en punto y la temperatura la temperatura 5 grados con el auspicio de ahora el vitrineo es online en el arte de vestir neumáticos san jorge profesionales por siempre y para este invierno neumáticos nancang es tu mejor opción global motors concesionario oficial de nissan en punta arenas 8 de la mañana con un minuto continuamos con informaciones pero ahora desde el sector de TAPSA transbordador central room S.A. vamos a tomar contacto con Pedro Dreyer de operaciones de TAPSA para que nos comente un poco sobre el estado de los cruces el día de hoy ¿cómo está Pedro? buen día hola Luis ¿qué tal? buenos días oye en este momento en este momento preciso el cruce de punta arenas por venir estaría suspendido por malas condiciones de tiempo eso sí estamos esperando la evaluación de la autoridad marítima de Tierra del Fuego para ya dar un corte definitivo ¿no es cierto? a este servicio le sugiero a nuestros usuarios ingresar a la página de nuestra empresa ¿no es cierto? donde en un par de minutos más tendrá la información de que si el cruce está realmente suspendido en el día de hoy o no en este instante la información yo la estoy recién esperando de todas maneras en la primera angostura del estrecho de Magallanes el servicio comienza a las 8 de la mañana con los primeros actes desde los terminales de Punta Delgada y Bahía Azul y finalizan a las 20 horas desde los mismos terminales entre Punta Arenas y Puerto William la carga para dicha localidad va a ser recepcionada en el día de hoy en tres puentes a bordo del mismo ferry en los horarios de 9 a 14 horas el salto del ferry está fijado por el día de hoy a las 18 horas los pasajeros deberán presentarse a las 16 horas hoy día solamente se recibe carga destinada a cubierta y rodados en Puerto Natale el ferry Cruz Australipi se encuentra en dicha localidad ya que esta semana no tuvimos viajes a Edén Tortelli Yungay y en Río Verde el ferry Bahía Azul inicia sus actividades a las 8 de la mañana y hasta las 12 del día y posteriormente de 14.30 a 20 horas con los sarpes entre Río Verde y Ponzombi estos son los horarios nuestros transportadores en el día de hoy por favor le solicito a nuestro usuario ingresar a nuestra página para ver el servicio de Punta Arenas por venir muchas gracias muchas gracias don Pedro muy buenos días adiós entonces suspendido ahí el cruce en el sector de entre Punta Arenas y Porvenir con evaluación por parte de las autoridades marítimas para ver si este se restablece o no Nuestros auditores hacen noticias comenzamos el ejercicio habitual quiero hacerle una denuncia ¿sabes que la línea 8? Barrio Sur la 8 y una pasada no usamos con respecto a la medida que toma el alcalde digamos de remover a la gente que está en la plaza es bueno es un tema que lo hemos hablado a través del tiempo por eso hago la denuncia que muy amablemente me dijeron que podía llamar aquí a Pingüino comunícate al 2 29 29 10 agradecerle que den la posibilidad de que la gente pueda opinar sabe que yo quiero dar un agradecimiento indignado totalmente por la decisión de despedir a estos personajes la pelea de los perros que por favor los retiren a ganar el problema que hay acá es que se concesionó un terreno y no debe estar porque es concesionado a una persona yo creo que es hora digamos que las las resoluciones se hagan valor Pingüino Radio la radio informativa de la ciudad de la ciudad Muy bien, iniciamos el espacio de nuestros auditores a esta hora de esta jornada con la lectura de mensajes también en línea directa, 61-229-2910. Buenos días, quería dar aviso que he tenido problema con los recorridos a las micros de Río Seco. No cumplen con los horarios establecidos, andan al lote. El recorrido de las 7.20 de la mañana no pasó dejando mucha gente botada a las 8.00 a trabajar. Me incluyo que tomo a diario y dependo de este transporte. Me gustaría que fiscalicen más este tema, ya que no es primera vez. ¿Qué sucede? Por favor, transporte que vea el tema. ¿Perdón? ¿Graciela? Ah, Raquel, Raquel está en línea. ¿Cómo estás, Raquel? Buenos días. Buenos días. Me gustaría hacer un comentario debido a que vamos a ir a cuarentena. Lo encuentro perfecto. Ojalá que la gente cumpla, que por favor sea más obediente, más cuidadosa. Y que también las autoridades exijan algo, porque los niños salen a la calle, los llevan los papás, y sin ninguna responsabilidad. Perfecto. La mayoría de los niños viven con adultos mayores. ¿Quién pone orden en este asunto? Muy bien, Raquel. Porque acá debía ser la cuarentena, pero con orden. Justifico a la gente que tiene que realmente ir a trabajar. Pero yo le quiero hacer un agregado más. La gente tiene... Ahora tú, ¿cuántos días a veces tiene para comprar? Y tiene que andar pidiendo permiso el sábado y el domingo, porque hubo cuarentena el fin de semana y andaba cualquier gente. Perfecto. Muchas gracias, Raquel, por su opinión. Está muy malo, muy malo. Si así no cooperamos en nada, y las autoridades debían ser más exigentes. Sobre todo lo de salud. Muy bien. Ya, gracias. Que esté bien, hasta luego. Igualmente, Raquel. Ya, que Diosito nos cuide. Ojalá, pues. Ahí está Raquel. Entonces, contacto con nosotros. Hola, buen día. No sé qué tan acertada será la decisión de hacer la Laguna del Regimiento Pudeto un parque natural. Hay muchas aves que llegan ahí con sus crías. Lo que resulta agradable disfrutar a cierta distancia. Cosa que difícilmente ocurrirá ante la presencia de personas más cerca. Lo más seguro es que cambian su hábitat. Mala decisión, dice acá. Uno de los mensajes que llega hasta ahora. Ahora, reiteramos, no se reciben llamados telefónicos al teléfono del WhatsApp. Para que se dejen de llamar. Hola, buenos días. Encontré una billetera con licencia de conducir a nombre de Juan Luis Andrade. Unión. Mi dirección es Avenida Circunvalación 2226. En el almacén Vista al Estrecho. Licencia de conducir a nombre de Juan Luis Andrade. Entonces, ahí en el almacén Vista al Estrecho. En Circunvalación 2226. Leticia. Cecilia, la escucho mal hoy día. Cecilia está en línea. Escuchamos, buenos días. Hola, buenos días. Me estás cambiando el nombre. Sí, sí, no, es que tengo ahí malo el intercomunicador. Cuéntenos, Cecilia. Todo mal, todo mal, todo mal de pie a cabeza. Este asunto de nuestra pandemia que tenemos. Dios, ¿qué vamos a hacer? Te explico. El policlínico Damián Luis. Una semana cerrado. ¿Qué me dices tú de esa gente que tengo un familiar que depende de medicamentos? Una semana sin los medicamentos. Y nos llamo y llamo y nadie contesta, porque supuestamente los medicamentos iban a ser entregados. Sí, está cerrado completamente el policlínico Damián Luis. Es una mentira, ponte tú, que los medicamentos iban a ser entregados. No lo están entregando. La otra, cuando la Ceremi dice, ponte tú, sobre los contagios, le da con la pesquera, le da con los, cuánto se llama los pasos estrechos. Y que no, igual, cuánto se llama que hubieron personas de salud que también estuvieron con, cuántos, no, 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 no. Hicieron convivencia, se contagiaron. Y que ponga igual en su lista ella y también que se lo informe el ministro si es que viene, porque supuestamente haría el ministro. La otra, ¿por qué ella no acepta periodistas para que le hagan muchas preguntas que la gente, a quién reclama, se lo hizo a ustedes y a quién le van a decir? ¿Por qué ella no hace su conferencia de prensa cuando la hace con periodistas alrededor? No entiendo. Así como la hace el ministro en el norte. Acá no pasa eso. ¿O no le gusta que le hagan preguntas? Por eso digo, todo es mal, todo es mal, mala información de todo. La gente no sabe dónde reclamar hoy día. Ojalá que no pase como lo que está pasando en la Argentina. Perfecto. Creo que eso está esperando porque acá no somos escuchados, ¿ya? Ahora, el Damián hoy, supuestamente el lunes va a atender y si vamos a estar en cuarentena, ¿habrá atención? Nadie sabe eso, nadie ha explicado eso. Claro. Y tantas cosas para decir que realmente no te voy a quitar más tiempo porque hay gente que tiene que hacer más reclamos, ¿ya? Ya, porque esté muy bien. Chao, cuídate. Hasta luego. Cecilia estaba en línea también con nosotros. Buenos días. Las autoridades se han relajado con las medidas de prevención del COVID, no realizando los controles en forma rigurosa. No ha habido mayor fiscalización. Algo que es necesario que deba haber, dice acá otro de los mensajes. Reiteramos, no se reciben llamados al celular del WhatsApp, solamente el 612-29-2910. Que el alcalde salga un rato de la tele y venga a Loteo Versalovic a dar explicaciones porque todavía no tenemos gas por culpa de sus funcionarios incompetentes y ver los caminos en mal estado que se encuentran gracias también a otros incompetentes de operaciones. Jaime, está en línea. Jaime, lo escuchamos. Buenos días. Buenos días, amigo. ¿Vos te llamaste? Igualmente. Oye, amigo, yo creo que considero acá que esta situación tenía que haber hecho un corte mucho tiempo acá, que la gente está diciendo que empezó a llegar gente de esa gente que va a Natal a trabajar, que viene de Santiago y parece que no le hacen ningún. O sea, le harán ciertos, ¿cuánto se llama?, exámenes. Pero eso no implica que tienen que tenerlo en cuarentena. Llegan los pescas, los suben a un bus y los llevan para Natal. Y bueno, y lo otro que pasa acá también es que nadie tiene respeto por nadie. En este momento nadie tiene respeto. Porque si tú vas a un supermercado, la gente aglomerada, se te tiran encima, tenés que esperar la caja, nadie respeta a nadie. Si uno le dice algo a alguien, lo primero que hacen, se enojan. Entonces, yo he visto un montón de gente sin mascarilla, que andan haciendo esto, lo otro. Y así sigue. Ahora, dime tú, ¿qué sacamos tanto que la gente reclame con la fuerza armada y de orden? Cuando la gente no le tiene ni un respeto, ahora con los derechos humanos, no tienen ni respeto de nada. Hacen fiestas, hacen lo otro, van para allá, lo empapelan y si el uniformado lo pesca, lo primero que dicen, mire, el uniformado es demasiado, este cuánto se llama, esto no puede ser. Y ahí quedó todo. ¿Cuántas personas han pillado en la noche que están en cuarentena y lo han pillado curado, lo han pillado estos otros? ¿Quién dice algo? Nada, el otro día quedan libres. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Aquí no vamos a sacar nada que no de cuarentena. Sí tiene que ser un poquito más drástico, lamentable. Mucha gente va a quedar sin trabajo, mucha gente y esto otro. Totalmente lamentable. ¿Pero por qué? Por culpa de uno mismo. Porque realmente uno no tiene conciencia de lo que está pasando. Todo piensa que esto es un chiste, que no pasa nada. Pero es grave la cosa. Mira, ahora mismo, ¿cuántos días vamos a estar en cuarentena? No sé si una semana o catorce días. Claro. Así que eso sería mi comentario. Muy bien. Realmente la gente tenga respeto cuando se vaya a la escuela. No va a estar, si es un metro, usted va al metro. Pero no la gente, no, así no pasa nada. Yo he escuchado gente así, yo le he dicho. Señor, respete el metro. Señor, no le coloque tanto, si no es para tanto. Entonces dime tú, ¿de qué estamos esperando? Exactamente. Falta cultura. Sí, respeto. Muchas gracias. Nos vemos, hasta luego. Buenos días, consulta por hoy. Había un corte programado de luz. Habrá el sector, hoy día era el sector poniente, ¿no? No entendía, es el sector del andino, en la tarde. Dice que esta cuarentena nos pone la lápida a los pequeños locales. Recién estábamos retomando funcionamiento. Buenos días. Nos sanaremos si las empresas constructores le tramitan salvoconducto para trabajar en cuarentena. Ahora que soltaron la verdad de la cuarentena, que yo sabía hace una semana, por favor, sí, diga la verdad. ¿Dónde tienen escondido, Jorge? No estás con vacaciones, Jorge, estás con vacaciones. Retoma. Carmen, está en línea. Carmen, buenos días. Hola, buen día. Mire, yo estoy llamando porque está bien todo esto. O sea, es algo que ya nos tiene saturado a todos por un tema de la cuarentena y todo lo que están haciendo por los contagios. Pero yo me pregunto hasta cuándo, por las personas que no tienen trabajo, por las personas que ya las despidieron, la cesantía ya no tienen más cobro de cesantía. ¿Hasta cuándo? ¿Cómo van a trabajar las personas que necesitan la plata para su hogar? Y eso es lo que yo me preocupa, no sé qué opinión dar de eso, porque es horrible sentir que nuevamente hay personas que a lo mejor ya tenían la esperanza para septiembre comenzar a trabajar. Y con esto no se ve ni una esperanza. Perfecto. Muchas gracias, Carmen. Eso era algo que quería comentar, así como un desahogo personal y por todo aquello que estamos pensando lo mismo. Perfecto. Muchas gracias, Carmen. Que esté muy bien. Ya, hasta luego. Hasta luego. Hola, una consulta. Yo vivo en Río Seco y voy a dejar a mi señora su trabajo a las 6 de la mañana en Zoyback, todos los días. Pero ahora en cuarentena, ¿qué puedo hacer? Yo que los permisos no son para todos los días. Ir a micro de Río Seco pasa más tarde. Y a veces ni siquiera pasa. Dice acá. Tiene que hacer la consulta ahí en comisaría virtual. Pero de la empresa deberían extenderle un permiso a su señora y explicar esta situación por la distancia a la que viene. Estimado, buenos días. ¿A quién deberían darle cuarentena indefinidas a la Seremia de Salud por su responsabilidad y no actuar a tiempo? Esta señora no tiene problemas. Ya que sigue recibiendo su sueldo completo y nosotros que vivimos el día a día y necesitamos trabajar en la cuarentena, no tenemos para parar la olla. No sé cómo esta señora aún tiene cara para salir en cámara. Saludos. Patricia, está en línea. Patricia, la escuchamos. Buenos días. Hola, muy buenos días. Coméntenos. Quería solamente pasar el datito de que el día viernes seguimos con la olla común en el barrio Chipilago y Chulé. Perfecto. ¿Dónde están funcionando ustedes? En la sede vecinal, la que está ahí en Manuel Rodríguez, con Ancud. Perfecto. Así que a partir de la una de la tarde se va a empezar a repartir la comida, obviamente llevar su ollita, llevar obviamente la mascarilla y llevar el carnet también porque ahí vamos a estar controlando. Perfecto. Muy bien, pues. Buena visita ahí para los vecinos. Muchas gracias. Hasta luego. Chau, chau. Chau, hasta luego. Esta señora que pone una y otra excusa, mejor que se vaya, ella porque nada va a cambiar. Ayer hubo 50 casos, no 36, obvio. No se la pega bien. Todos quieren que ella renuncie pero es poco digna y no se ve ella. Cree que estar sentada hablando es trabajar. Pues no, salga a terreno a fiscalizar, empresas pesqueras, etc. Otro mensaje que tenemos. Dice, buenos días, cuarentena, ¿para qué? Si vuelvan a andar 18.000 personas en calle con salvoconducto, responsabilidad o responsable de todo, las autoridades mediocres que hay. Las micros de Río Seco hacen sus recorridos rápidos porque después llevan gente a la pesquera y ¿qué los controla? Dice acá. Otra Patricia, sí. Ya, Patricia está en línea. Buenos días, Patricia. Buenos días. Don Jorge, ¿qué pasa con Don George? Está con vacaciones. Está con vacaciones. Es que bueno, merecido lo tiene. A ver. Así dice. Yo estoy yendo al hospital. Estoy yendo al hospital porque estoy en exámenes. Ya. Y resulta que en urgencia hay gente que... Gente de calle. Ya. Todo el día. O sea, en tu calle había un señor que estaba... Tenía un piña ahí. Tenía su bebida, su pan y todo. Y estaba comiendo en urgencia. Y yo no entiendo cómo no hay alguien que le diga algo. O el señor se puede ir al hogar de Cristo. Porque esto tiene que estar impecablemente limpio. Como estamos con la pandemia hasta la cabeza. Entonces es necesario que alguien tome... Tome en cuenta realmente y le diga al señor por qué está ahí durmiendo y por qué está comiendo. Y todo eso. Perfecto, Patricia. Ya habían planteado este de mi taller. Saludos. Bueno, que esté bien. Buen día. ¿Por qué cuando las autoridades dan a conocer el balance regional de contagiados no hay ningún medio de comunicación haciendo preguntas en vivo? Más encima, otro día por media... Ah, más encima, ahora día por medio. Demasiada flojera, dice. Otro de los mensajes no es llegar. Buenos días, consulta para la Ceremi. Fiscalizar la empresa de construcción, Salfa, para hacer exámenes. Ellos también son personas que están en riesgo de contagio. Ahora todos lloran por la cuarentena. ¿Se acuerdan cuando el doctor Amaral les convocaba marchas y hacía fiestas en el psiquiátrico? Luego se contagiaron tres profesionales del psiquiátrico y varios pacientes. La familia Amaral les dio la nota alta. ¿O se olvidan cuando la exgobernadora Gloria Bilicic los denunció por ser miembros de esa familia? Viajaron desde Santiago a Punta Arenas estando contagiados. Rodrigo, en línea. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Buen día. Cuéntenos. Mire, te quiero comentarnos una situación en Labo Med. Me dicen hacer los exámenes, sobre todo los pacientes que piensan que tienen COVID. Hay largas filas para hacerse el examen. Ayer me tocó la situación y ahora a un familiar. Y te cuento, bueno, hasta la persona que atiende en el mesón, pero las que hacen los exámenes salen a buscar la gente afuera. O sea, están manipulando a todas las personas que se van a hacer exámenes y ellas están paseándose con toda la gente y van a hacerse exámenes y van ahí. No hay ningún control sobre eso. para que tengan eso en cuenta. No sé si lo pueden ver o controlar o fiscalizar. Perfecto. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno. Chao, chao. Chao, chao. Ahí estamos con más llamados, ¿cierto? Hasta la hora de la mañana. Mira, acá nos entregaron un retiro importante para la gente que estaba preguntando, ¿cierto? sobre el retiro de los medicamentos del Juan Damiánovich. Otro le dice, los medicamentos están siendo entregados en el SECOF que está en el archipiélago de Chiloé. Está ubicado, si no mal recuerdo, en el sector de la avenida Martínez del Dunate. Y ya he sabido que cuando el poli cierra hay que ir al SECOF. Que tengan un excelente día. Perfecto. Muchas gracias, amiga, por este dato importante para los vecinos del sector que tienen que retirar sus medicamentos. La gente opina sin leer. Solo se quedan con lo que dicen las autoridades. Lean y tomen autocuidado. Carlos, esta línea. Carlos, lo escuchamos. Buenos días. Bienvenido. Hola, buenos días. Mira, soy adulto mayor con discapacidad. ¿Ya? O sea, ahí estuvo. Y me vinieron a dejar un colchón. Amaneció justo en la entrada del portón. ¿En qué perdón? En el portón de salida. Me vinieron a dejar un colchón en la plaza justo en la entrada del portón. ¿Y dónde es esto, don Carlos? Esto es en la Carlos Ibáñez. En la Carlos Ibáñez, mira, acá en la América. Entre Vicente Cusano y Eduardo Frey. Perfecto. Mi hermana lo tuve que correr con otra vecina un poquito abajo porque ella igual está operada. Y somos adultos mayores. Yo afuera ando con silla, ruedas en la calle. ¿Y no puede, obviamente, hacer este tipo de fuerza? No, pero me lo vinieron a tirar, pues, hijo de Dios. Así como un baja, como si fuera basural. Claro, me lo vinieron a dejar justo en la entrada del portón de donde uno sale, supuestamente. Y quiero pedir ayuda para que lo venguen a buscar porque nos han ocurrido un poquito más allá con nuestra vecina. Que lo vaya a dejar al vertedero, qué sé yo, pero mala la acción de... Ya, pues. Entonces, reiteremos la dirección por a ver si alguno de los amigos que hace viaje al vertedero puede pasar una vueltita y retirarlo. La América 0727, oye, pues, si ustedes pueden llamar acá a los de... Áreas Verdes. ¿Cuánto es de la basura, Áreas Verdes, por favor? Las Américas 0727. Con discapacidad. Sí. 0727. Perfecto. Las Américas 0727. Una persona con discapacidad no puedo tampoco bajar. No, claramente, claramente. Estamos claros. Mire, ojalá la gente eres verde o algún amigo, como digo, que hace viaje al vertedero municipal pueda pasar a buscar este colchón que le botaron ahí al amigo. Que estén muy bien. Y mira, pero mala la acción porque... Sí, obviamente. ...el portón me lo venía a tirar, pues. Obviamente, obviamente. Una acción sin criterio. ¿Cómo se ocurre si me conocen a mí todo el cuento y venirme a hacer eso? ¿Cómo lo cuentas tú? Exactamente. No, mal. Muy mal. O sea, no tiene vida, pues. Exactamente. Muy mal la accionar. Bueno, esperemos que lo pasen a retirar, pues. Ya, te agradezco. Ojalá que probamos. Sí, así será. Siempre hay alguien de buen corazón escuchando. Sí, sí. Si puede insistir, esté estimado. Sí, no hay problema. Ya. Que esté muy bien. Gracias. Buen día. Continuamos con lectura de mensajes. Buenos días, caballitos en Avenida España desde República al Sur. Precaución, saludos. Muchas gracias ahí por el datito de los caballitos. Buen día. Estaba viendo el diario Pingüino, página 4, donde el fiscal Fernando Dobson y el juez Juan Villa cierran investigación contra Francisco Maldonado Saldivia, quien es un... quien en un bus se masturbó al lado de una estudiante. Habiendo pruebas que se cierra el caso, acá cuento mi caso, mi hijo de 13 años. En febrero de este año fue al cine del mall con unos compañeros de curso al salir del baño. Fue atacado por un indigente quien quiso abusar de mi hijo. Salió gritando y nadie lo ayudó. Sus amigos buscaron a los guardias quienes fueron y el tipo escapó. Nosotros como padres fuimos al mall, exigimos ver las cámaras, se nos negó. Denunciamos a carabineros y recién este mes citan a mi hijo a una declaración en la fiscalía donde me vuelven a llamar que no vayamos porque el fiscal Dobson archivó la causa por falta de pruebas, porque en los baños no hay cámaras y las afueras no muestran nada. Es indignante esto, no hay justicia. El abusador está acostumbrado. Me dijeron los guardias siempre están en el mall y nadie hace nada. Mi hijo está con crisis de pánico y depresión gracias a un degenerado y la fiscalía que no hace nada como lo que vemos hoy en el diario. Dice acá mensaje de nuestra auditora que llega esta mañana. Hola Don Luis, buen día. Por favor, si alguien vende un acordeón en buen estado contactarse a mi número 9847-16004 9847-16004 Juan Carlos está en línea. ¿Cómo está Juan Carlos? Muy buenos días. Muy buenos días. Ahí estamos empezando el día. Resulta que mi reclamo es por la institución, por la PDI. ¿Ya? Resulta que todos los fines de semana tenemos un tremendo choque en la costanera. PDI está al frente al casino y resulta que no hacen nada. entonces a lo que voy yo ¿por qué no sale a la calle? No pueden andar de puro terno y corbata todo el año sin una institución muy bien pagada. ¿Por qué no les presta apoyo a carabinero? Ya que el carabinero no es capaz. Si eso es. Y la PDI tiene que servir de apoyo sin una institución igual. Esa es mi molestia. Perfecto. No tanto traje y corbata si al final ellos ellos saben lo que ganan. Saben que están muy bien pagados y saben que es una institución que está que está para la comunidad igual. Para que cortemos el show de las carreras de auto los fines de semana. Es mucho. Gracias. Bueno, que esté bien. Buen día, quiero pedirle un favor. Mi trabajo es vender en la feria y ya no me queda ropa para vender. Ayudo a mi casa con eso ya que me cambié de casa y ahora pagamos más y no alcanza solo con lo que gana mi marido. Desde ya muchas gracias. Dice, hay ropita para la feria entonces para para la persona que vende. Acá vamos a tener el numerito guardado. Nos mandan acá el mal estado que se encuentra en los caminos de Fernando Rubín Villa en Villa Generosa. Caminos malos, pésimos. Dice, ¿cuándo pasará la máquina? Luis, por favor, ¿sabe algo? ¿Viene el presidente o no? ¿Y cuándo y a qué hora? Le queremos parar acá en el cruce de San Martín? Gracias. No tenemos el cronograma de la visita presidencial pero supuestamente debería llegar mañana. Es la información que tenemos. Buenos días, quiero contarle y pedirle a la gente que sea más empática con los trabajadores de comercio. Ayer en la tarde me tocó presenciar un maltrato hacia una cajera de envasador Aysén. La gente anda muy estresada y la cargan con las vendedoras. Sí, ahí tenía un poquitito de buen trato con la gente no está de más. Yo creo que estamos bastante diondos y viejos para que nos estén cuidando. La gente no entiende y no va a entender. Perfecto. Nos mandan una fotografía hasta ahora lleno de gente el ingreso al supermercado líder. Lleno de gente. Realmente es increíble cómo se encuentra hasta ahora el ingreso a ese supermercado. Buenos días. Bueno, su programa. Consulta. Me imagino que el Ministerio de Transporte bajará la frecuencia de buses en cuarentena ya que no va a andar nadie a las calles. Yo creo que sí como ocurrió en la anterior. La cuarentena no. Las cuarentenas no funcionan dice acá otra de las opiniones. Celia. Julia. Julia está en línea. Julia, buenos días. Está cambiando el nombre. Cuéntenos, Julia. Ya la escuchamos. ¿Sabes qué? Yo voy a rebatir contra el caballero que recién habló de la PBI. ¿Ya? Yo he visto a la PBI en la calle. Así que hay que informarse bien antes de reclamar yo pienso. Perfecto. ¿Ya? Ya, Julia. Que vea a él que andan y no andan tampoco de cuello y corbata como dicen ellos. Ellos tienen su uniforme igual que carabineros. Y yo lo he visto en la calle. Así que que se informen primero antes de reclamar. Perfecto. Muchas gracias. Chau, chau. Chau, chau. Y acá nos envía la información del corte de luz. Dice jueves 20 de agosto 12.30 17.30 horas para realizar mantenimiento a la red de distribución. sector comprendido por camino al Club Andino desde el kilómetro 2.5 hasta la cumbre del Cerro Mirador incluye todas las parcelas al poniente. Reiteramos este corte entonces hoy día es el sector Camino Andino donde se incluye todas las parcelas hacia el sector poniente con referencia a este corte. Continuamos por la lectura de mensajes por culpa de las autoridades que permiten que las empresas traigan gente de afuera. Dejen de mentir dice otro de los mensajes. Buenos días un comentario que saquemos que sacamos que entremos en cuarentena si la gente todos los días va a trabajar y a mí me consta ya que trabajo trasladando personal al aeropuerto desde el aeropuerto a la ciudad todo el día pasan la clínica y se van al tiro su trabajo toda la gente viene del norte y más todo viene de Puerto Bon dice acá el mensaje del auditor buen día lo que tiene que hacer es no dar salvoconducto al final lo mismo igual la gente saldrá yo trabajo con cuarentena igual y en mi empresa todos andan sin mascarilla y se llena de camioneros que mensaje de un auditor cuando va a terminar esto si ciclistas salen y entran de la ciudad en grupos todos los días del lado norte y sur hacen grupos para ir al andino así de irresponsables lo que pasó con don Jorge está con vacaciones Alice esta línea Alicia buenos días mire yo quiero hablar sobre el joven que habló sobre la PDI los carabineros y todo lo escuchamos él habla y nos ve que la gente se está desgastando yo lo he visto trabajar día y noche en toda Punta Arena y resulta que la gente es la porfiada y si usted los toma presos los derechos humanos no pueden hacer nada denuncian denuncian a la pobre PDI o los carabineros y después los dan de baja porque le pegaron si la gente tiene la mano amarrada porque ahora ellos pueden insultar pueden hacer todo lo que quieren contra la fuerza armada contra carabineros pero si usted lo toma detenido le apresta un poco la mano los derechos humanos llegan acá y la gente los derechos humanos le pagan dos sueldos para venir a hacer esto perfecto y tiene las manos amarradas y no se puede hacer nada y la gente en la policía le gusta sobre todo la juventud perfecto muchas gracias Alicia por su comentario hasta luego hasta luego hola buenos días felicitaciones a los que salen a contagiar a los demás gracias a ellos otra vez encerrados que sigan los aviones llenos a Punta Arenas hola buenos días que culpa tiene la autoridad la gente no entiende y saca otro mensaje buenos días estará abierto el cementerio hoy y mañana no han entregado información de lo contrario hasta el momento debe estar funcionando con completa normalidad quienes llegan a otras ciudades con un contrato de trabajo no hacen cuarentena deben exigirles el PCR Magallanes parece zona de sacrificio en pos de los empresarios después será lo mismo cuando empieza el turismo recuerden como empezó la pandemia fue el sector turismo camino a Río Verde y Río Pérez en muy pésimo estado y saca otro de los auditores control a los caballos el examen a ellos y saludos a los reconectores de basura sí un saludo para todos los amigos reconectores de basura gran labor la que siguen cumpliendo ellos independiente de todo de cómo se encuentre la condición de la ciudad buen día para todos solo saludar y darle buenas vibras para todos ustedes espero perdón de guardar una jorgida se guardó solo buenos días don Luis la solución estaba sacando a la seremia de salud que no hace bien su trabajo y poner en su lugar un profesional de la salud verdadero y más coherente y competente gracias Juan está en línea Juan buenos días buenos días don Luis cuéntenos no yo más que nada era un reclamo que estoy haciendo yo trabajo en la movilización colectiva ya y fíjese que ahí en en pasaje Vergara sector sur Firroy ¿no? sí Firroy Vergara con ay cuál es la otra calle que baja la última la era y resulta que hay una desarmaduría ahí ya y está lleno de autos por ambos lados y uno llegando a la esquina no ve nada y el problema es que si uno sale más al centro de la calle lo pueden chocar porque bajan autos y esa calle es doble vía perfecto entonces es muy peligroso yo no sé si alguien puede fiscalizar eso no sé muy bien ojalá la autoridad tome en contacto y conocimiento de esta situación ya ok que esté muy bien chao chao hola buen día todo empleador de extender un permiso de salvoconducto colectivo buenos días mire yo vivo en las avias australes mi reclamo es porque acá se está construyendo casas eso está bien lo que no está bien es que esto está dejando las calles llenas de barro ahora que viene el tiempo bueno y el viento quien se va a hacer cargo de venir a limpiar los pasajes y sanitizarlas hago el llamado a las autoridades y a los medio ambiente para que se hagan cargo de dar una vuelta a las aves australes para limpiar los pasajes perfecto ojalá y puedan solucionar este problema hola saludos que tenga un lindo día consulta Jorge está bien y el gato igual también los dos los dos el tema de la cuarentena está bien es un bien para toda nuestra comunidad pero también es complicado en ejemplo en mi caso que tenía que tapar una techumbre ahora no podré el agua ha ingresado hacia mi pieza mientras la gente mientras junta el dinero para materiales para reparar uno a poco pasa con esto mal por mí blanca esta línea blanca buenos días hola Luis buenos días cuéntenos usted sabe como nadie sabe van a seguir llegando a las líneas aéreas con 300 400 personas diarias sin ir a cuarentena porque no sacamos nada porque aquí no permiten que la gente viaje a Natales Natales Punta Arena pero de Santiago Puerto Bon vienen extranjeros vienen los aviones repletos vienen acá como dicen van a Natales o van acá no sé dónde van aquí no se hace cuarentena las visitas entre comillas nosotros si que nos cuidamos sí hacemos cuarentena y como dijo nuestro alcalde ayer a un canal nacional de que es para risa que nosotros acá en Punta lo que pasa es que somos muy cariñosos y que siempre nos gusta tomar una piscolita con un vecino y a eso se debe que estemos que haya tanto contagio se imagina una autoridad que dé una declaración así a nivel nacional es una estupidez o sea nosotros por cariñosos que estamos así ahora eso nomás don Luchito perfecto que esté muy bien Carmen gracias chau hola buenos días la señora Seremi no sabe ni hablar para qué está ahí dice acá uno de los mensajes que llega hola buenos días todos los que estamos cesantes vamos a ir a comer donde las autoridades para que ellos porque ellos están con sueldos dice acá otro de los mensajes que nos llega buenos días ayer reporté en su reporte la Seremi de salud vuelve a dar a entender que la gente es la responsable que la gente es irresponsable hasta cuándo va a reconocer que los irresponsables son ellos quienes dan la pauta para que salga la gente Busur ya va a empezar a hacer recorridos hacia Natales quien los autorizó quien autorizó la apertura del mall en su totalidad están malas autoridades y les hacen el quite para no reconocer su error averigua el periodista vetado por la Seremi de salud es Mauro Vidal creador del medio de comunicación El Pingüino dice acá otro de los mensajes que nos llega a esta hora de la mañana Soledad último llamado que recibimos tenemos varios mensajes de Whatsapp Soledad lo escuchamos hola muy buen día buenos días mire yo me quiero refirir un poquito la gente desde que empezó esta cuarentena ha hablado de las pesqueras y de la gente que viene desde afuera yo soy testigo porque debido a la cuarentena entré a trabajar a dos pesqueras una vez lo hicieron lo hicieron limpiar hasta el patio con nuestros propios zapatos y al que no le gustaba se iba lo exigía las horas extras sin ningún convenio ni anexo de horas extras y al que no le gustaba se iba estuve en la Nipon en que no se respeta ningún distanciamiento ni el control solamente el control es cuando uno llega a la pesquera y de ahí se pierde todo distanciamiento en los casinos en donde se cambian las personas incluso yo le puedo decir que a mí me tocó en la primera pesquera que nos cambiamos en un espacio muy reducido que ni siquiera se respetaba ni 50 centímetros de distancia y por qué tanta gente la traen de afuera porque esa gente trabaja mucho más de 8 horas más de 10 horas está dispuesto a trabajar a ellos no le conviene trabajar con la gente de Punta Arena porque la gente de Punta Arena tiene su familia tiene su responsabilidad de sus hijos tiene que llegar a su casa en cambio la gente que llega de afuera ella está destinada porque viene a trabajar entonces puede amanecer trabajando y al otro día permanece vuelve a entrar al horario que corresponde y sigue trabajando porque ellos vienen a trabajar entonces es un tremendo abuso que se está haciendo por parte de los empresarios y yo no creo que esto lo desconozca infección del trabajo seré mi salud incluso a mí todavía no me entregan la liquidación de sueldo que yo termine de trabajar el 25 de mayo claro eso es todo lo que pasa con la gente que viene de afuera y por eso le permiten tanto que venga la gente porque ellos le permiten todo es un tremendo uso laboral que hay en las pesqueras y eso no lo van a denunciar los trabajadores porque ellos no les pudieron irse para su ciudad sin dinero muy bien pues ahí ya pudo dar su descargo obviamente es de esperar que se tomen cartas en este asunto y no exponer tanto a la gente ¿sí? es la que está en Armando Sangüesa cerquita de ahí donde estaba llamando bueno ¿saben dónde están dando permiso de circulación? Liceo Luis Alberto Barrera tengo entendido que es el lugar del permiso de circulación buenos días hay empresas de construcción y otros que traen gente del norte y les falsifican domicilios permanentes en la ciudad para que vengan a trabajar buenos días Luchito quiero hacer un reclamo ayer fui a la sucursal del banco 18 los dos guardias quienes trabajan ahí son bastante prepotentes no dejan que uno les haga una consulta y te cierran la puerta y te atacan y te alzan la voz y tampoco respetan a las personas de edad mujeres embarazadas ni menos a las madres con guagua se supone que todas las personas de la tercera edad mujeres embarazadas y con guagua y los discapacitados deberían tener prioridad pero ellos no lo respetan me refiero a los guardias del banco 18 ya que ellos deberían tener un poco más de paciencia con la gente ese mensaje que nos llega por parte de nuestro auditor buenos días quienes hacen olla común se agradece pero también hay que tener un poquito de humildad ya que no es fácil para darse a hacer fila con una ollita para recibir alimento y más encima con carnet y todo se supone que ayudan sin mirar a quien sí pero es un tema de control no para ver a quien le están dando ayuda sino que es un tema de control por el tema de la pandemia netamente eso buenos días la culpa es de nosotros por nuestra responsabilidad porque tengo que esperar que autoridades van a ser culpables de nosotros que somos porfiados y duros de entender que algunos se creen inmunes buenos días ¿sabe usted el horario de la farmacia comunal? gracias no pero lo vamos a pedir la farmacia comunal está atendiendo en el Damienovic ¿está funcionando? no está cerrada la farmacia comunal del Damienovic solamente la del sector norte funcionando porque le echa la culpa a otras personas cuando somos nosotros como sociedad los que tenemos que cuidarnos desde marzo escuchando todos los días andar con mascarilla distanciamiento no salga de su casa y ¿qué hacemos? todo lo contrario es muy amable o muy lamentable que la gente que realmente se cuida tenga que pasar de nuevo por cuarentena yo creo que no hay que echarle la culpa a nadie primero miremos nosotros y hagamos un mea culpa somos en general muy responsables con nuestra familia y comunidad si queremos volver a trabajar cuidémonos y no echemos la culpa a otros buen día en vez de tanto reclamar por entrar nuevamente en cuarentena realizar más mea culpa la gente paseando con niños y mascarillas llenando los super y el mol y ahora reclaman o mas bien dicen que todo es mentira las muertes que han habido por covid también lo son con signo de interrogación finaliza su mensaje hola buenos días consulta quien fiscaliza a los trabajadores de colectivos muchos andan muy sucios los asientos los vidrios y hasta ellos ni siquiera se han peinado o lavarse la cara no es una crítica porque si es que en estos tiempos tienen que andar mucho mas limpios muchas gracias y bienvenido buenos días se sabe buenos días sabe que me da lo mismo que la ciudad se haya puesto en cuarentena total el alcalde todos los fines de semana me viene a dejar canasta chao complicadito para leer un poquito como no va a haber pandemia en aumento si van los super hasta con los cabros chicos claro una fotografía hasta ahora del supermercado líder con niños incluso la gente bueno hay mucha gente que no tiene donde dejar a sus hijos también entendible en algún punto de ello buen día saludos que esté muy bien al igual que Jorge quiero enviar un saludo a todos los hinchas del club palestino que hoy está de aniversario ah mira saludos los hinchas de el tino tino este personaje que persigue al personal de psiquiatría hablando de su de una supuesta fiesta me gustaría que mostrara pruebas fidedignas de que así fue a mi parecer sin palabras al aire para dejar mal a una persona que hace el bien para entrar en pandemia primero hay que cambiar las autoridades porque las actuales no han hecho bien la pega sobre todo salud dice hola buen día cuando empieza la cuarentena total para puntarenas viernes o lunes gracias saludos ya le explico puntarenas está con la cuarentena de fin de semana vigente y por ende la cuarentena total comienza a regir el lunes porque sigue vigente la cuarentena de fin de semana para que tengan claro ello ahora me puede dar el número el caballero que quiere un acordeón ahí lo vamos a hacer el contactito después de las nueve la pdi es investigativa no preventiva como carabineros dice acá una auditora referente al llamado del auditor buen día con todo respeto no es de extrañar de parte de la fiscalía archivar causas esa es la clase de justicia de puntarenas para los abusadores los protegen mal ni se molestan en investigar ni te informan salen libres los abusadores de niños gracias estimado me da el número de la persona que tenía ropa para vender en la feria ah que pedía ropa si ahí vamos a hacer después los enlaces después las nueve vamos a coordinar ello vamos a ver el otro whatsapp porque tenemos otro whatsapp que me enteré ayer que teníamos otro whatsapp dice acá buenos días esta situación se fue de las manos ya no se controla consulta soy independiente podré sacar un permiso para trabajar soy mecánico a domicilio esas consultas en comisaríavirtual.cl disculpe el transporte de carga de pasajeros del norte está operando tengo entendido que si está llegando carga está llegando carga de manera normal pasajeros no sé la cantidad de vuelos no tengo entendido buenos días quisiera saber a qué hora abre el mall si alguien sabe tengo entendido que a las 10 de la mañana el mall y el supermercado líder ya está abierto con harta fila porque nos siguen llegando fotografías de cómo está el líder con harta fila la señora que reclamó contra las pesqueras hizo la denuncia a la inspección del trabajo pregunta acá uno de nuestros auditores muy de acuerdo con lo que dijo la señora abusan la empresa de la gente por favor buenos días abrirán el parque nacional torres del paine el primero de septiembre abrirá las fronteras sacará los cordones sanitarios van a llegar turistas explique por favor así nos vamos a salir nunca estos por favor consulten a las personas ligadas al turismo esta temporada ya está perdida si sacamos una información ahí con el referente a los cruceros también una falta de respeto de las autoridades para las personas residentes en puntarenas el cordón sanitario nunca ha existido hay personas que vienen de santiago están dos días y se van nunca han hacen cuarentena lamentablemente esto no va a cambiar si no cierran el aeropuerto y no hacen respetar a las cuarentenas todos todos nos vemos afectados por la cuarentena de una u otra manera pero el problema de las autoridades son las decisiones cuando no llaman a cuarentena el gobierno está con el empresario les importa que se llenen de dinero y el capitalismo cuando llaman a cuarentena hay hambre no podemos trabajar el gobierno no se preocupa y el autocuidado cuando mantener distancia no salir con niños y el abuso denunciar 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 dice acá otro de los mensajes hola buen día mi humilde opinión sobre la cuarentena la misma gente que no se cuida pero para mí la autoridad no debería dar tantos permisos a la gente y así va a ir terminando porque si no de nada sirve si la gente en cuarentena sale mucho más para mí no más permisos y así me debería ir terminando con este virus buen día dice hola buenos días hay que exigir la renuncia de la señora Mariela ya que ella como autoridad debió hacer algo cuando vieron que iba subiendo los contagios le esperó tres semanas y no fue capaz de hacer algo ella es un títere más del gobierno central como Radon y Chile intendente verdaderos palos blancos renuncien si leí su mensaje de whatsapp caballero acá que me pone que no leí su mensaje el que criticaba ahí al reporte de la serie hola buen día es para que le echen la culpa a las personas si la culpa la tienen los que mandan acá y que nosotros elijamos y que nosotros elegimos buen día gracias me enseñaron lo que no sirve que no estorbe no salga entonces la seremia de salud no sirve hola buen día hablan y hablan las autoridades pero ni se acuerdan de las personas discapacitadas que se jodan ni siquiera un pañal yo hablo porque tengo una niña discapacitada gracias buenos días estamos en cuarentena entonces no debería venir el señor París y el señor Piñera y nadie de afuera buenos días es una gran verdad que los empresarios magallánicos están prefiriendo gente de afuera y no solo las pesqueras sino fíjense en el comercio ejemplo Recasur tiene una colonia venezolana y Santiago pero con respecto a la pandemia somos culpables todos los responsables de esta cuarentena somos nosotros mismos dejemos de echar la culpa a los del norte esta semana está lleno de gente por todos lados parece navidad uno mismo no se cuida y ahora reclamamos porque nos dieron cuarentena ¿de qué estamos hablando? seamos responsables de nuestros errores las bendiciones no van al colegio pero van a zona franca buenos días los encontraban con el toque y querían llevarlos detenidos la lamentable situación ocurría también bueno varios mensajes que quedan pendientes y que van a estar leyendo nuestro colega Francisco Paola durante el transcurso de esta mañana muchas gracias muchas gracias por su sintonía las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Pingüino Radio transmite Pingüino Multimedia El auditorio del día de hoy no mantiene personas fallecidas Transmite Pingüino Multimedia Muy bien llegamos al culmine de nuestra edición noticiosa primera edición de este día jueves 20 de agosto que tengan una excelente jornada más noticias a las 13 horas y cada hora también en un boletín informativo nos vemos buenos días Pingüino Multimedia único canal digital 4.1 en la región de Magallanes y en sus señales canal 4 señal abierta canal 30 de la señal por cable canal 10 en Puerto Natales canal 62 en Porvenir canal 42 señal claro 95.3 FM 590 AM y www.elpingüino.com con el auspicio de Ahora el vitrineo es online en el arte de vestir Neumáticos San Jorge profesionales por siempre y para este invierno Neumáticos Nancan es tu mejor opción Global Motors concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas presentaron Noticias AM en Pingüino Multimedia Neumáticos San Jorge Neumáticos San Jorge 40 años junto a usted lo invitamos a visitarnos en nuestro tradicional local de la avenida principal de Zona Franca y conocer la más completa y variada gama de neumáticos y llantas para autos y camionetas y a los mejores precios Neumáticos Neumáticos Mastercraft Neumáticos Tancang y Neumáticos Antares junto a las prestigiosas llantas de aliación al lado Neumáticos San Jorge profesionales por siempre El retiro de tu 10% lo estamos haciendo entre todos más de 8 millones y medio de personas han hecho su solicitud y casi 7 millones